Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Turi y el viernes salió Tempestad Plateada, Silver Tempest, en el juego de cartas de Pokémon. Me lancé a la tienda y encontré este paquete. Tres paquetes, vamos a abrirlo, todos los códigos van para ustedes. A ver qué nos sale, espero que nos salga algo bueno. El Lugia, la verdad es lo que estoy buscando, el Lugia. Pero vamos a abrirlo y vamos a ver qué viene en el paquete. Este, el Manafee está bonito, está bonito. Tiene buen lujo, pero está un poco doblado. Creo que este es el código para el Manafee, si alguien lo quiere, no sé si sea bueno. Ahí les va, espero que les guste este Manafee. Está bonito, vamos a ponerlo en un protector nada más. Es por, porque pues es como quieras un holográfico, ¿sabes? No, no vaya a ser. Pero tenemos aquí a nuestro Manafee. Perfecto, vamos a ponerlo acá. El Pikachu. Eh, está padre. Otro, este, eh, muy normal de Pokémon que nos des. Vamos a ponerlo ahí. Ok, ahora sí, lo bueno, a lo que vinimos. Nuestros tres paquetes de... Tempestad Plateada. Del juego de cartas. Reggie Drago, Reggie LX y... Este, Alolan, Nine Tails, nueve colas. A ver, pongan en los comentarios ahorita qué pack va a ser el ganador. ¿Cuál va a tener el más fuerte? Vamos a empezar con este. La carta más fuerte de todos estos. Vamos a empezar con este. Vamos a ver qué nos sale. Tengo rato de no abrir... Este... De no abrir paquetes, eh. Tenía... Reata no encontrar un paquete. Uf, mira nada más. Ok. Entonces, blanco. Les va el código para ustedes. Una, dos, tres. La cuarta es nuestra energía. Azul. Ok. Energía de... Hierro. Vamos a ver. Un Archen. Está bonito. Clang. Claydol. Perdón, no los estoy dejando verlas. Chinchú, que ya habíamos visto. Ferrosid. ¡Au! Oh, 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 oh. Sé que esta no es una de las Pikachu, de los... O sea, es solo un Pikachu, pero... Me encanta el arte. Miren nada más qué bonita está esa arte de Pikachu. Wow, 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 wow. Vamos a ponerlo aquí. Un ponita. Oh. Uf, no había visto el arte de este set. El ponita está hermoso. Venonat. Ok, un Venonat. Noivat. Reverse Hollow. Me gusta, me gusta el Noivate. Me gusta que sea reverse. Y un Noivurn. ¡Ey! Uno tras otro tenemos toda. Aquí, este, podremos jugar estos dos. ¿Qué es el ataque? ¿Mata a un Pokémon radiante del otro equipo? Oye, está OP eso. Y, oh, hace 70 daño y puedes sacar cartas. Está interesante este Noivurn Noivate. Está interesante. Me gusta el arte del Noivate. Pero creo que de este... De este paquete lo que estamos viendo es a este Pikachu. Miren nada más. Qué hermoso está ese Pikachu. Vamos a guardar. Nada más por ser una carta de Pikachu, lo vamos a meter a un paquete de estos. A un protector. Y creo que también protegeremos al Noivurn Reverse Hollow porque me gusta proteger a las reversas. En total, a este paquete no sé. ¿Qué le creen? ¿Qué creen? ¿Qué le demos? ¿Un 6? ¿Un 6 por el Pikachu? Vamos a ver el Red GLX. Si tenían el Red GLX, pongan el LEX abajo. Vamos a ver qué nos sale. Creo que a la otra voy a cambiar la cámara para que esté más directa a mi cara. Sé que no me están viendo mucho ahorita. Ok. El Red GLX. Vamos a ponerla aquí. Código para ustedes. Suerte con ese código. 1, 2, 3. ¿Qué tipo de energía? Yo pienso que va a ser una de fuego. Nos sacamos la energía bien. Ok. ¿Trabajador? No es nada mal. Sonflora. No me encanta. Primordio. Altar primordial. Este se ve interesante. Duper. Spinda. Fibas dormido. Está padre, es arte. Otro Noivat. Snorunt. Un Shrinking Reverse Hollow. No me encanta. Y. Y. Un Arcanine. Está un poco mal cortado. Está. Normal. Rara, normal, nada. Y súper interesante. Entonces, si escogieron Red GLX. Yo creo que a ese pack del Arcanine le vamos a dar un 4. Este. Porque el Arcanine está padre. Pero está un poco mal cortado. Vamos a ver que nos sale en nuestro último paquete de hoy. Siento que cuando compro estos paquetes de 3 es cuando me salen más Pokés. Cuando he tenido buenos. Buenos hits en algunas cartas. Vamos a ver que nos sale. Este es verde. Este es diferente. Ahí les va el código para ustedes. 3 de atrás. Para enfrente. Agua. Uh. Ok. Sí, Kiko. Casi. Vamos a ver. Esta carta es interesante. Don Fan. Oh. Qué buen arte del Don Fan. Hay unas artes muy buenas en este. Duosin. Eh, Duosin. Wailord. Spinda. Fivas. Otro Noibat. 3 de 3 en Noibat. Noi, noi, noi. Pónganle en los comentarios si les salieron 3 Noibats a ustedes. Nunca me había pasado. Creo que ya puedo jugar a Noibat. Quiero hacer un deck alrededor de este Noibat. Snowrunt. Interesante. Bonito, bonito el arte. Un Sandile. Normal. Un Fletching Dirt. Reverse Hollow. Bonito. Me gusta el Reverse Hollow que han sacado en estas de... De... Eh... Espada y escudo. Está bonito. Oh-oh. Oh-oh. Ja, 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 ja. No sabía que iba a ser oh-oh. Dije oh-oh porque vi que era un V-Star. Pero oh-oh vi. Miren nada más. Qué bonita carta. Se las acerco aquí para que la vean. Wow, amigos. Nos tocó una. Creo que sabemos cuál ganó. Si pusieron Reggielecki en los comentarios. Gracias a ustedes. Oh-oh. Así es. Vamos a ponerlo. Oh-oh. Ho-oh se llama. Pero parece que dice oh-oh. Ho-oh. Aquí está perfecto el Pokémon. Vamos a guardarlo. A taparlo aquí para que no vayamos a tener problemas con él en el futuro. Un Big Oh-oh. Me gusta. Y bueno, amigos. Aquí está nuestra carta que más pegó. El Ho-oh. Espero que les haya gustado sacarlas. Igual que lo que a mí me gustó. Abrir estos tres paquetes con ustedes. Creo que lo voy a hacer cada que salga un nuevo set. Voy a ver si puedo encontrar unos tres paquetes. Y vamos a abrir tres paquetes aquí en el canal. Cada paquete lo voy a hacer en short también si lo quieren ver por allá. Para mí, estas dos son mis cartas favoritas. El Ho-Ho-B y el Pikachu. Este Pikachu me encanta el arte. Es todo lo que puedo decir de él. Me gusta mucho el Ho-Ho. Qué lástima lo del Arcanite. El Noivern está bien. Y el Manafee, claro que también está bien. Tuvimos buena suerte hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós. Adiós.